De las peticiones bonitas se llama Candela Verde Vamos a bailar cumbión Sin zapato y sin camisa Vamos a bailar cumbión Sin zapato y sin camisa De cuatro de las plantillas Una bomba de llanero De una vieja bailarina Que me soy medio precocha Mucho cuidado, no te pones, no te pones Que moneta, no te pones, no te pones Cuidado que me quemas, cuido que me quemas Cuidado que me quemas, cuido que me quemas Cuidado, cuido que me quemas Dale pa' delante, dale pa' delante Sonido TNT No se va a ir al fundión con un zapato en la mano Se va a ir al fundión con un zapato en la mano Un viejo pa' patado, un viejo pa' patado Que me dio un puerto, yo cuidado con el sol Y algo bello y el de adiós No se va a ir al fundión con un zapato en la mano Cuidado que me pisa, cuidado que me pisa Cuidado que me pisa Cuidado que me pisa Cuidado que me pisa Vamos a bailar con un zapato en la mano Se va a ir al fundión con un zapato y sin camisa Vamos a bailar con un zapato y sin camisa Un cuadro de las prendidas en la botella de ropa Una vieja bailarina que pasó y me dio que yo cuidaba Yo alegre con un alegre que montó la mano Se puso el candela Cuidado que me quema 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 Otra vez, otra vez, otra vez Vamos Rico Gracias por ver el video